Aquí se ha violado la autonomía, la autonomía por parte de grupos minúsculos que pretenden mediante el terror imponer sus consignas. Nosotros lo que queremos hacer, sin violar esa autonomía universitaria, sin violar esa autonomía universitaria, sin violar esa autonomía universitaria, poner orden. Ya es hora que en la universidad haya orden. Sin orden, sin disciplina, no puede haber estudios. Ambas cosas son contradictorias. Yo quiero orden aquí en la universidad y lo vamos a lograr. Este gobierno intervino con la Fuerza Armada en las universidades. Los terroristas fueron echados sin contemplaciones. Hoy las universidades son centros de estudio y alumnos y catedráticos han expresado su respaldo a esta medida del gobierno. Ha habido bastantes reformas. La Fuerza Armada en las universidades de la Universidad 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 de